Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Mendoza Villar y me dieron el nombramiento y la constancia de que ya soy candidato por el partido Podemos a la presidencia municipal de esta ciudad isleña. Aquí está mi constancia del registro de nuestro partido Podemos, porque hoy me siento orgulloso de lo que voy a representar en las próximas elecciones en nuestro municipio que empiezan a partir del 4 de mayo. Ya nos viene ahí al recuerdo Ignacio Mendoza Villar, el carpintero, en paz descanse querido amigo, ahí está. Y también nos viene a la memoria nada más y nada menos que un 8 de noviembre pues emprendió el viaje sin regreso nada más y nada menos que quien fuera también alcalde electo de Rodríguez Clara Gregorio Barradas Miravete Goyo Barradas, el popular Goyo Barradas, lo recordamos con mucho cariño un 8 de noviembre pues nos fue dada la noticia y cimbró a toda la cuenca del Papaloapan por su trabajo, por su carisma, por su amistad muchas personas seguramente lo estarán recordando, lo estamos recordando. Gregorio Barradas, ahí está. ¿Qué tal amigos de redes sociales? Buenos días, les saluda su amiga Edna López Domínguez desde el municipio de Juan Rodríguez Clara, donde hoy pues es un aniversario luctuoso más de la muerte de Gregorio Barradas Miravete, también de Ángel Andra Cárdenas y del doctor Omar Mansur quienes fueron privados de la vida en el año 2008 y este día pues se recuerda aún por parte de sus amistades, su familia, por supuesto que la asociación ganadera que nunca ha dejado de participar aquí en estos homenajes y hoy pues se le viene a hacer la entrega de la ofrenda floral, aquí vemos a personalidades que siempre estuvieron cerca de él como el alcalde electo, Erick Rodríguez Bárcenas, también presente en el comisario de Gitar, su hermano Javier Barradas que también está aquí presente, las personas que estuvieron cerca con él, familiares y bueno pues es un día que no se olvida, estamos en Rodríguez en esta transmisión en vivo donde se hace la ofrenda floral a Gregorio Barradas Miravete, a Ángel Andra Cárdenas y Omar Mansur aquí en este municipio, 11 años de su lamentable muerte que no se olvida. El día de hoy, desgraciadamente nos damos a pinta para recordar una situación muy lamentable, dolorosa para todos nosotros, para todos Rodríguez Clara e incluso para todo Veracruz con la muerte de nuestro amigo Gregorio Barradas Miravete, quien estaba en compañía del doctor Omar Mansur Barradas Alcalde, es alcalde, es diputado federal y con nuestro amigo Lito, Lito Landa. Así es que hace 11 años ocurre este suceso y bueno hoy venimos a entregar una ofrenda floral aquí con nuestro amigo el alcalde electo Erick Rodríguez Bárcenas, al igual que todos nosotros la compañía del presidente del comisariado ejidal de aquí de Juan Rodríguez Clara, Roberto Noriega Barradas, el presidente de la asociación ganadera local, el médico veterinario César Sánchez Lagunes, la delegada de tránsito, ella es Rosario López Barrita. De antemano, como ya lo dijo el profesor Igneo, agradecerle al comisariado ejidal, Roberto Barradas Noriega, al presidente electo Erick Rodríguez Bárcenas, a la delegada de tránsito, Rosario López, al presidente de la ganadera y regidor electo, el médico César Sánchez Lagunes, y a todos los compañeros, en nombre de la familia, a doña Silvia, regidor electo, también primero Dios, que todavía no han dado los boletas, a Paco, a todos los amigos, al profe Conferosa, bueno, por no mencionar a Nero Montero, a todos, a todos, a COVID, todo ese equipo que siempre han dado, o siempre anduvimos, a mis primos niños, a todos, a todos en verdad de corazón, en nombre de la familia Barra Giravete, de la familia Landa Cárdenas, de la familia Mansur Azat, en verdad de corazón les agradecemos, las muestras de cariño, y todos, y todas las mientes, realmente por lo del COVID, por respetar a mis padres que pudieron venir, vaya estando ahí, ya que están también grandecitos, vaya evitando lo de la enfermedad, pero en verdad de corazón, muchas gracias, y yo creo que les damos un fuerte aplauso de esas tres personas que se nos fueron, el día 8, muchas gracias. Bueno, son las palabras de su hermano Javier Barradas, quien ya lo menciona, hoy no vemos presente a Doña Emilia, a Don Goyo, por cuestiones del COVID, pero desde aquí un abrazo para ellos, un abrazo a Goyito, a Ana, a su hermana, y a Tony también, que sabemos, este dolor no pasa, y por supuesto que deseamos lo mejor. Y pues, no nos queda más que recordarlo, por los buenos momentos que vivimos con ellos, y les repito a mí, como alcalde electo, decir que estamos en el mismo proyecto, y buscamos, ahora sí que todo lo que se buscó, lograr para nuestro pueblo, buscar ese beneficio que él siempre quiso para nuestro municipio. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos con más información, vamos a ver, porque tomaron protesta los diputados locales en el estado de Veracruz. Bueno, pues, este, Liliana Castro, diputada del distrito veinticuatro, que comprende los municipios de Rodríguez Clara, Isla, y José Azueta, y por otro lado, el ingeniero Marco Martínez Amador, quien, este, comprende el municipio de Playa Vicente, y Santiago Sochiapa. Él tiene su cabecera distrital en Acayucan, Veracruz. Así es que, aquí tenemos este reporte, que nos concede trabajo informativo de NDI Noticias, y José Otoniel Alejandré Gaitán. Inmediatamente con el diputado local, acabas de tomar protesta Marco Martínez Amador, diputado local por el distrito veintisiete. ¿Qué le puedes decir a tu gente? Que se dé de puertas abiertas, y agradeciendo a Dios, y a todas las personas que confiaron en este proyecto. Vamos con toda la fuerza, vamos con todo ese ánimo. Estoy muy contento, porque hoy me da Dios la gran responsabilidad de trabajar para mis ocho municipios, y para toda la ciudadanía en general, y además por el Estado de Veracruz. Hoy cumples años, pero también cumple veintiocho años tu promotora al estar trabajando incansablemente, apoyando a la gente más vulnerable. Así es, como decía yo, en la mañana levantarme un noviembre bendecido, cincuenta y tres años, el veintidós de noviembre, el veintiuno, veintiocho años de trabajar muy cerca de la ciudadanía, y hoy que me da la estafeta Dios de presidir una curula aquí en el Estado, en el Congreso. Aún siendo diputado electo, en días pasados, en meses pasados, has estado trabajando, te vemos muy movido en Acayucan, en Santiago Sochiapan, en Playa Vicente. ¿A dónde pondrás tus oficinas de gestión, diputado? Vamos a tener una en la cabecera municipal del distrito de Acayucan, en la mera ciudad de Acayucan, y otra en Playa Vicente, porque realmente así para que todos tengan acceso a canalizar un proyecto, a escuchar una inconformidad, todos a que sientan que voy a ser un diputado muy cerca de todos los habitantes. A las presidentas municipales y presidentes municipales electos, ¿cuál es el mensaje? Que vamos a trabajar en equipo, esto es de grupo, para que podamos servirle bien, vamos juntos a ir de la mano para que el ciudadano sienta esa mano amiga que realmente debe de sentir tanto de un representante del municipio como un legislador. Así que vamos de la mano los tres niveles de gobierno, y van a ver que es más fácil transformar cualquier municipio. ...en esta tarde con la diputada local, ya tomaste desprotesta este viernes 5 de noviembre. ¿Cómo te sientes, Liliana Castro? ¿Qué le puedes decir al pueblo del distrito, a los 10 municipios que pertenecen al distrito 24? Estoy muy contenta, muy orgullosa de representar a mi distrito, de representar a Veracruz y de representar a México. Doña Flor, una suplente del Herdo de Tejada, mucho trabajo para este distrito. Gracias. Vamos a trabajar juntas, de la mano, para tratar de ayudar a la gente que más nos necesita verdaderamente. Eso es mi fin, ayudar a esa gente, buscar la manera de que salgan adelante, como uno desea toda la vida. Diputada local, ya sin duda, ¿qué mensaje le puedes mandar a las presidentas y presidentes municipales de tu distrito? ¿Van a trabajar de la mano? Claro, estamos ya por hacer una agenda con los alcaldes y alcaldesas de nuestro distrito. Le mando un saludo a toda la gente trabajadora de Santiago, a todas las asociaciones civiles de mi distrito. Le mando también muchos saludos a la zona piñera de Isla, de los llanos de Sotavento, también a las mujeres trabajadoras de Santiago. Tenemos un gran compromiso con ellos, va por Isla, va por Santiago, va por Lerdo, va por Cabada, va por Carlos Zacarrillo y Sisona Cañera.